¡Suscríbete al canal! Y pues chicos ya saben que si les gusta no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos ya que con eso yo les estaré muy muy agradecida y tampoco se olviden de comentar ya que yo los estaré leyendo y a los comentarios que más me gusten o a los primeros comentarios les estaré dando un corazoncito. Así que si quieres tener un corazoncito, sé de los primeros en comentar los videos. Así que pues chicos ya saben en esta torre está siendo demasiado fácil, ya vamos por el nivel 10 y vamos montando gemas. Las gemas la verdad es que no sé para qué son, pero estoy viendo que hay una tienda y también pueden silenciar la música. Yo no he silenciado la música porque me está gustando y no la van a escuchar en el video porque no sé si tenga copyright, pero cuando ustedes jueguen la torre, si no les gusta esta canción y quieren poner una que a ustedes les guste, pues le pueden dar aquí en silenciar música y listo. Y pues como les decía, la verdad es que esta torre de sushi está siendo bastante, bastante rápida. Me tengo que meter aquí por el medio. Ahí está. Y nada más, voy en el nivel 21. ¿Habrá más niveles? A ver, ¿hay más personas jugando? Sí, hay alguien que va, creo que en el nivel nobel, bueno mil ya, mil dos. Uy, sí que hay bastantes, bastantes niveles, pero pues me lo puedo imaginar porque, como les digo, nosotros llevamos en el nivel 25 y acabamos de empezar esta torre. Vamos a ver qué tan lejos llegamos en 10 minutos. Si quieren jugar contra mí, déjenme en los comentarios en 10 minutos a qué tan lejos llegaron. Yo, por ejemplo, ahorita voy ya en el nivel 30 y apenas llevo dos minutos, dos minutos y medio más o menos. Ok, vamos por aquí. Sí me dio mi gemita. Ahí está, sí, sí la tengo. Ok, vamos muy bien, vamos muy bien, tenemos que elegir. Y por el momento estamos eligiendo bien. O no sé si realmente me está contando los checkpoints, a ver. Vamos a irnos más adelante, a ver si esto me lo cuenta. Ok, sí, por un momento me había dado un microofarto y dije, no, otra vez, si me muero me voy a tener que regresar. Vamos en el nivel ya 39 en 3 minutos, chicos. Vamos súper, súper bien. Muy derecho, listo. No sé si es de elegir esas partes, pero pues si es de elegir, llevamos buena suerte porque no estamos tardando en esas partes de ahí. Llevamos al nivel 43. Mi meta es querer alcanzar el que vaya el nivel 1000. Vamos a ver si en 10 minutos lo puedo alcanzar o no. Yo creo que sí. Sí, pongo mucho esfuerzo y no me muero. No me muero tan rápido. Porque según yo ese es el nivel. Porque aparecía mi nivel también. Ok, saltamos lo rojo. Y listo. Este nivel verde también está bastante, bastante fácil. Puedo ser espectador, pero pues no quiero ser espectador. Quiero cruzarme la torre yo también. Oh, ya casi llego al final. Genial. Y apenas llevamos 4 minutos y vamos en el nivel 54. Ok, vamos. Excelente. Así que pues yo creo que en un 2x3 vamos a alcanzar el que va en el nivel 1000. No sé qué opinan ustedes. Pero pues a mí se me hace que sigan un ratito y lo alcanzo. A ver. Uy, se fue. Pero ahora mi meta es alcanzar el que va en el nivel 239. Quiero alcanzar ahora en el que va en el nivel 239. Y nosotros vamos en el 260. Vamos en el 61. Por eso es que no hemos podido ver casi ningún jugador. Porque pues van mucho más avanzados que yo. Y pues no los puedo ver que conmigo porque ya saben que teletransporta a otras torres. Vamos. Vamos excelente. Llevamos en el nivel 66. Y vamos con 5 minutos. Ok, ahora llegué a una torre amarilla. Que me está gustando bastante chicos. Ya saben que va a estar fijado en el primer comentario. Si no, en la descripción del video. Para que ustedes también lo puedan probar. Yo me imagino que eso rojo mata. Por si acaso no lo vamos a tocar. Y listo. Si quieren que pruebe alguna torre rara con Carola. Déjenmelo en los comentarios. Que pronto estaré yendo a grabar con ella. Esta vez no pude ir porque me levanté algo mal. Me sentía mal. Así que no fui. Pero mañana sin falta tendrán un video con ella. Y ya saben chicos. Uy, 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 uy. Que si quieren que siga grabando con Carola más seguido. Déjenlo en los comentarios. Que los voy a estar leyendo. Vamos súper bien. En el nivel 80. Y apenas 5 minutos. Bueno, 6 minutos. ¿Cómo va? El otro sigue en el 253. Ok, 2, 5, 3. Y yo voy en el 85. Ya me falta menos para alcanzarlo. Vamos excelente, vamos excelente. La música la verdad es que sí te ayuda a relajarte. Porque hace que no te estreses. Vamos muy bien, vamos muy bien. Listo. Ya casi llegamos al nivel 100. Vamos, 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 vamos. Y ya casi termino esta torre amarilla. Bueno, que de sushi no tiene nada. Parece más bien una torre de colores. No sé qué opinan ustedes. Porque les digo. De sushi no tiene nada. No he visto nada de sushi. Me parece una torre de colores. Porque pues ya pasamos al primer nivel que era azul. El segundo que era verde. Y este ahora que pues es amarillo. Vamos bien, vamos bien. Listo, ya llegué al nivel 100. No va a tardar tanto en alcanzar al que va en el 253 creo que era. Vamos, excelente. Y miren, 7 minutos y ya en el nivel 100. ¿Cómo la ven? Vamos súper veloces. No va a ser tan complicado chicos que ustedes también pueden romper mi meta de los 10 minutos. Se ponen un cronómetro junto conmigo. Y ahora llegamos a una torre morada que parece como de gemas. Miren, estas son gemitas. Gemitas como esta azul. Y en esta torre morada no tengo, uy, no tengo ningún compañero. Uy, me pude haber hecho para atrás simplemente. Pero bueno, me fui muchos niveles atrás. Ok, listo, listo. Vamos, excelente. No vamos a tardar mucho. Ya estamos por aquí. Y en las torres la verdad es que tampoco son tan largas. Así que pues sí las podemos pasar súper rápido. Muy bien, vamos, excelente. Ya quiero llegar a la parte de las estrellitas. Porque se ve súper, súper bonito y me gusta. Vamos por aquí. Tenemos otra. Voy a investigar qué puedo comprar. Creo que podemos comprar mascotas. A ver, tengo 115 gemas. Uy. Uy, 145. Estoy haciendo 50. Pues no me alcanza para nada. Así que ya saben chicos, recogen todas las gemas que puedan para que se puedan comprar algo en la tienda. Me imagino que podemos comprar gemas. Pero pues ya saben que con eso va a ser por robots. Y pues... ¡Ah! Prefiero no comprar gemas. El juego. No. Otra vez. Vamos. Este nivel a mí se me complica por los movimientos de las tablas. Todo lo que tenga movimientos en mi perdición. No. Vamos una vez más. Vamos, 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 vamos. Aquí estaba perfecto. ¡Sí! Llegamos. Llegamos, 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 llegamos. Ya tenemos también 150 gemitas. Llevamos 150 gemitas. Y pronto vamos a poder comprarnos algo. A ver el otro. Ay, por distraerme. Va en el 283. Ya casi llega esta persona al nivel 300. Vamos, 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 vamos. Tenemos que alcanzarlo. A ver. Yo soy la que va más abajo de todos. Bueno, acaba de entrar en que va en el nivel 1. Lo que le espera a esa persona. Lo que le espera. A ver. Uy, ya casi alcanzo al que va adelantito de mí. Ya casi lo alcanzo. Va en el 165. Ok, ok. ¡Eh! Le di espectador sin querer. No quiero ser espectador. ¡Ah! Ahí está. Le di espectador sin querer, chicos. Ya miramos a los otros jugadores. Me voy a atrasar un poco por haberme entretenido viéndolos. Y no puede ser. Ya son los 10 minutitos, chicos. No alcanzamos a nadie de lo que queríamos alcanzar. Pero por lo menos vamos a terminar esta torre morada. Ya para dar finalizado este video. Y nos mandó otra torre morada. Que está súper bonita también. Así que bueno, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de torres raras. Que la verdad están bastante, bastante divertidas las torres. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.